Todo el tiempo que precisas te daré, y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga y mi ilusión. Allí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Tu soledad, aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Tu soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción. La Junta Directiva de la Asociación de Jubilados San Juan de Dios quiere unirse al minuto de silencio en memoria de todos los españoles fallecidos por el coronavirus o COVID-19. Y muy especialmente a las enfermeras y enfermeros que desde el principio han estado salvando las vidas de los demás y exponiendo la suya. De hecho, algunos se han contagiado por no tener la protección suficiente. También queremos recordar a los mayores, a estos mayores que reconstruyeron España después de la posguerra y que han sido los más afectados por esta miseria, por esta pandemia tan dura. Un abrazo muy fuerte a los familiares de estos mayores que se han ido sin poder despedirse de sus seres queridos. Y ahora queremos dar las gracias a todas las enfermeras y enfermeros que desde el primer día están ahí, dando todo lo que tienen y salvando la vida de los demás, aún exponiendo la suya. Muchas gracias a todos los sanitarios. Gracias a las enfermeras y enfermeros por estar ahí. Y gracias por todo lo bueno que están haciendo por nosotros. Muchas gracias.